¿Qué ha venido, Rosita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapún y bienvenidos a otro episodio de la pinche serie. ¿Y dónde están mis invitados? ¡Hole! ¡Halo, aló, aló! ¿Cómo están? Estoy checando la trampa esta de experiencia. ¿Qué estás haciendo, muchacho? ¿Estás viendo qué pedo? Nunca me sale, güey. ¿Cuántos tiene de altura esa madre? Debe tener más o menos 24 bloques o más, güey. De preferencia tienes que hacerla más, güey, porque luego los pinches brujas, güey, no mueren. ¿No mueren? Entonces te acercas ahí y te rompen la madre de las pinches brujas. Es unos 28, está chingo. Sí, carnal. Y luego de ahí lo importante es que tengas donde sentarte allá arriba para que dejes tu monito. ¿Que deje como qué? Que tienes que poner una pinche silla allá arriba para que te vayas a sentar. Mira, volteas y la trampa. ¿Ves que hay una torre atrás? Ajá. Bueno, en esa pinche torre arriba hay una silla, güey, para que te sientas. Y te pongas a esperar a que caigan monstruos, porque si estás a ras de tierra, nunca baja largo. Ah, ok, ok, ok. Capichi. Capichi, capichi, ok. No, fíjate que antes sí funcionaba esa madre. Así solita, ¿no? Sí, solita. El problema es que pues quitaron. Quitaron ese pinche ritón, lo chingaron. Puta madre. Bueno. Ok. A ver, muchachos, ¿cuáles eran sus tareas, sus actividades? Yo estaba arreglando la pared de la fuente. Ese fue mi trabajo de hoy. Ok. Bueno, de la última vez. Yo tengo que cazar ender pearls. Pearls. ¿Cuántas eran? Son este... Vea, ya no me acuerdo, güey. Cinco, cinco. Baratito, te lo deja el alca, es buen pedo. Vale, descuento. Uno que es bien pinche a toda madre. Voy a poner a este pedo aquí. Y que continúe. Bueno, raza, pues en el capítulo pasado uno se quejaron de... Ah, usaste creativo para los aldeanos. Ya perdió el chiste, la serie de sus babas. ¡No mamen! Ya valió verga, ¿no? Ustedes disfruten. ¿Cuál es el pinche pedo? Ustedes tranquilos. Ustedes pasen la chévere. Sí, hombre, no se estresen por esas pequeñeces. ¿De dónde pito va el vidrio? ¿Dónde va el pito? ¿Dónde va el pito? ¿Cuál vidrio, papá? Aquí había vidrio y necesitaba hacer este... Iron. No sé dónde dejar el vidrio. El vidrio. Acá, en donde está la arena. Aquí afuera. Ok. Bueno, papá. Y bueno, la primera recomendación que me hicieron... ...pa' que no me chingaran mis alienitos... ...es que hiciera un golem de Iron allá adentro. Lo cual es... Creo que es muy inteligente. ¡Órale! Al Capón sí lee los comentarios. Sí, toma el tiempo. Qué chingón. Sí, güey. Al Capón es chido. Yo soy pro, güey. Nosotros ya no... Ya nos vale verga. Somos culeros. Sí, somos muy, muy alzados ya. A ver, hablando en serio, güey. ¿Sí lee en los comentarios? Sí, güey. Pero la verdad he dejado de leerlos por pinches spoilers, güey. Los spoilers me emputan como no tienes una idea, güey. Te han estado chingando, ¿ah? Sí, güey. Y últimamente lo han hecho a propósito. Entonces ya no digo nada y nomás no leo, güey. Sí, sí vi que todo un tildón creo que te lo arruinaron, ¿no? Sí, el un tildón y el Metal Gear, güey. ¿También el Metal Gear? Sí, güey. Pinches culeros, güey. O sea, no sean así, güey. Así de cabrones se pusieron, güey. Entonces últimamente ya no, güey. Yo la verdad es que leo los primeros... El primer día, día y medio, máximo dos días. Ya estoy llano. Este puto aldeano se puso aquí a estorbarme. Ahí está, güey. No te trepabas, culito. Ya todo es quien emputado. No, madre es pichas aldeanos. Putos piches aldeanos a la verga. No, así está cabrón por los pinches comentarios de YouTube. Bueno, a veces cuando pides algo, pues como que sí, sí tienen sentido todos. Ajá. Pero si no, güey, es el típico este... Ah, primero, segundo. Ah, y el que le mienta la madre al que puso el primero. Ah, sí. Y el... No mames, lo hiciste igual que tal, güey. Lo hubieras hecho diferente. Ah, no mames. Ah, lo hiciste diferente. Mejor hazlo igual que tal, güey. Sí, güey. Ah, alcapón, ¿eres tú? No mames, pues así se hace, güey. ¿Lo haces diferente? No mames, lo hubieras hecho como el alcapón. Sí, güey. Sí, güey. Verga. Así son los comentarios a diario. Sí, raza. Entonces está saca o no. Está pesado. Pero entre todos esos sí tiene sentido, güey. Sí, güey. O sea, hay unos que sí están chidos. Pero son de los pocos. Fíjate que... Bueno, no sé ustedes, pero son menos la cantidad de comentarios que sirven y que funcionan que de los que no. Sí, güey. No sé si a ustedes les pasa igual. Sí, güey. Está bajando la quality. A ver, Razan, necesitamos comentarios acá más chingones. Es como en la vida. Hay más pendejos con iniciativa que inteligentes. Exacto. Ándale. Ándale muy bien dicho, güey. Un poco no, Fede. Tú estudiaste en Unitec, ¿verdad? Sí, güey. Igual que tú, güey. Éramos compañeros. Por eso te entendí, güey. Oye, ¿le puedo pegar y quitar la cabeza del viner? La neta es que me incomoda ocularmente verla aquí. ¿Cuál cabeza del viner? El viner. Aquí está la cabeza del viner, güey. ¿El viner no está de aquí? De aquí y de... Ah, ¿de mi monumento? Sí, güey. De la alfalta. ¿Y qué verga es en el monumento? Vine por agua. No. Deja la cabeza del viner. Hay que hacer un pedo sacar las cabezas, güey. Bueno, ya está mi pared alca. ¿Ya? Ya, güey. Ahí encontré un puto. Aquí está. Mira, vela por adentro, güey. Del cantón. A ver, Razan, vamos a ver qué tal. Sí es cierto que el pinche güero. Puedo arreglar su desmadre. Uf. Ok. ¿Y esa madera qué pedo? Espérame, esa es la que acabo de ver que me falta quitar. Ok, bueno, ya se ve más decente. Listo, papá. Pirín, pirín. Ya está la sí completa. Aquí tenemos un fucking enter. Ahí está. Entonces, güey, todo adentro de tu casa tendrías una fuente. Yo adentro de decir... Pues, este... Es que como luego no sale agua caliente, ya la tendría ahí lista para bañarme. Mira, ¿qué es más, güey? Te voy a decir que hay un bloque que está mal, güey. ¿En dónde? Falta un bloque de algo. ¿En dónde? Te invito a que lo descubras. ¿Cómo que falta un bloque de algo? Falta un bloque de algo, güey. Chingo. Para que se vea todo complejito así, güey. Te falta corazón, güey. Es lo que quieres. Todo es chidi. No, mami, no me dio nada. Jame salcapón. Está loco, güey. No, no estoy loco, puto. Fíjate bien, güey. ¿En dónde falta un bloque? Yo malarras en los comentarios. Póngale pausa en este momento. Y digan qué. ¿Ahí? Ándele. Muy bien, güero. Para hacer este examen. Bien, güero. Mira. Ahí está, papá. Ahí está tu pared. Acá, mira. No, mames. Pérez, ¿cuál? Que le ponga una velita hasta arriba de las fuentes para que sea fuego y agua al mismo tiempo. Elementos vitales para la vida. Estás mamando. Pérez, ¿cuántos tenderpears te faltan? Te faltan cuatro, güey. Cuatro. A ver, güero. Voy a ayudarle, entonces. Sí. Sí, patrón. Sí, patróncito. Güey, borrasez lo bueno. Lo bueno de ser pinche patrón. ¿Qué, Pérez? Hay nadie. Voy a ayudarle, puño. ¿Dónde estás, güey? Estoy en el desert. ¿En el desert? ¿En el que está atrás de la casa? Exacto. A ver, alza la mano, güey. In the desert. Ya. A ver, sáltale. Ahí estoy. A ver, alza la mano y salta. Sigue saliendo, güey. Ahí estoy. Sigue, sigue, sigue. Vamos a ir a sembrar la carro si ya se ha sacado la comida. Y bueno, lo siguiente, lo que me pidieron que hiciera fue un faro. ¿Un faro? Este, entonces, ¿con qué me quieren ayudar, güey? Porque por ahí hubo una idea que se me hizo bastante buena y es que construyeron una montaña rusa. Ah, cabrón, yo no quiero construir, ¿dónde? Espérame, pues es que me pides dos cosas al mismo tiempo, gallo. O le ayudo al Fede o te ayudo a ti, güey. No, 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 pues, háganlo del Fede rápido. Ah, madre, güey. Este, Fede, ¿dónde estás, güey? ¿A poco no eres, no puede ser multitasking? Pues, o sea, sí, pero una por una. Típico. ¿Te gusta que te la multitasking? Eso sí, eso sí puedo dar varias. ¿Ves donde hay como una casita, güey, o sea, ahí creo que te vi. Es un tema, ¿no? Ahí vas con tu cara de pendejo. A ver, Fede, como esta serie es bien kids-friendly, te tengo que hacer una pregunta para niños. Digo, señor. ¿Alguna vez has participado en algún trío? O sea, con hombres o mujeres o animales. Pues, este, estuve en un trío musical, güey. ¿Es neta? No. No, ninguno, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué me preguntas eso, güey? ¿Quieres invitarme o qué pedo? No, tal vez. Qué chiso, madre. Oye, Fede, no te encuentro. Para que digas, para que digas, el Fede va a ser candidato. Aquí estoy en el templo, güey. Es que luego, como te lo que a veces... Atrás de ti, miren. Ahí a ti, papá. Como a Tumtum lo hablan muy bonito a veces, yo digo, no, mames, este güey ha de querer, este... ha de andar buscando acción con hombres o algo así. Ah, te dices por lo de Destiny. Exacto. Ah, huevo. Oye, me dice que por lo de Farming. ¿El Farming también anda de puto el Tumtum? No, pero ahí ya es que no está. Sí, ahí estoy, güey. Cuéntame el chisme, qué pasa ahí, güey. No, el Tumtum anda de locuaz, güey. Anda suelto. Sí, güey, lo suelto. Pero pues como esta serie es Kids Friendly les vamos a contar. Y a ver qué dice Fede. ¿Qué opinas, Fede? Nada más que creo que a Fede le van a pegar. Pero estamos preguntando y sigue que te preguntamos a ti, ¿cuál es tu posición sexual favorita? ¿La favorita? Ya sea que te hagan o la hagas. Oh, ya, ya, ya. Digo, puede ser que le guste morder almohadas al Fede. Y no se discrimina, papá. Pues yo creo... Siglo 21. Yo creo que ella arriba, güey. Es la gran melate. Ah, güey. Porque pues eres sumiso, ¿no? Entonces... Exactamente. Se pega, ¿no? Entonces, pues, güey. La palabra correcta es mandilón, güey. Yo digo huevón, güey. Haz todo tú y yo y yo en él no hago ni madre. Exacto. Y yo ando cansado de chambear. Sí, güey. Ando cansado. Oye, ya es de día, Fede. Ya no me voy a dar de esos culeros. Además encontré un pinche Ender, güey. ¿Sabes qué me dio? Jugamos de regreso a la casita. Bueno, entonces quiere que hagamos una montaña rusa, ¿verdad? ¿Alguna vez has hecho alguna montaña rusa, güero, güero? Pues fíjate que algo así. ¿Te acuerdas Nublandia, amigo? Esa serie que teníamos tú y yo. Sí, esa serie cuando éramos cuates y unidos. Exacto. ¿Te acuerdas que hicimos un carrito que iba por toda la casa? Claro que sí, sí me acuerdo, señor. Esa es una montaña rusa para mí. Así se hace. Nomás no vayan a meter el pinche carrito que corre a la pinche casa. A huevo, pues hicimos un tour para los huevones, así el carrito que lleva el tour por la casa. Ese iba a ser nuestro adorno por la casa, güey. El huevo. El huevo en tour. Ok. Exacto. Bueno, pues háganla, háganla bonita. Oye, pero ¿tienes los materiales para hacer los rieles? No, espérate, papá. Ese es el chiste, tienen que conseguirlo. Pero. ¿Cómo eran los pinches este rieles? O sea, que hacer una para niñas, Fede, así chiquita y sin tantas cuentas. Sí, sí, tampoco mucho pedo. Pero miren, acá pueden conseguir los rieles, güey. Si bajan. Sí, señor. O sea, yo tengo, tengo, ¿no? No ocupo todos. Pero no. Ahí está. Esto no es a mamón. Pero no les va a alcanzar. Creo que por aquí abajo. Hola, Fede. Miren, por acá. Acá, güey. Acá, Fede, Fede, Fede. Arriba, arriba, arriba. Acá. Acá empieza esta madre. Aquí los pueden encontrar, güey. Los rieles. Ah, ¿no se pueden hacer rieles? Sí, se pueden hacer rieles, pero o agarren un chingo de iron. O sea, con iron, iron u oro. Es lo que necesitan para hacer rieles y hacer cosas chingonas. Ah, miren, güey. Los rieles. Yo los voy cazando, güey. Creo que tú no los puedes agarrar. No sé por qué. ¿A ver qué? Ah, sí, estoy lleno de inventario, güey. Déjame quitar a estas mamadas. Ah, bueno. Sí, mi peque. Pues te comentaba, mi estimado Federico. Ajá. Le hicimos una pregunta a la señorita Kim Bonilla. Ah, caray. Ah, caray. A la señorita Lepe Kim. Todos la conocen, ¿verdad? Todos la ubican. Todos la ubican. Sí, es una chica gamer, ¿no? Muy gamer. Exacto. Exacto. Novia del famoso Orco. Así es. Ándale ahí, novia del Orco. Orco, Orco. Orco el youtuber, ¿no? Orco el youtuber. Orco el fífero. El youtuber fífero. El youtuber fífero del mundo. Fífero, ajá. Tú me defiendes. Defiendo, puta. Este, y le preguntamos, güey, que cuál era su posición favorita. Ajá. Y le hicieron una muy buena. A lo cual, ella dijo. El 69. No. Ay, qué pendejo. No mames, no mames. Ah, puta. Se murió, güey. No mames, güey. Eres el primer, güey, en morir. Y por una mamada, güey. Dilo, dilo como es, pendejada. Dilo como es, dilo como es. Ah, no mames, güey. A ver, voy por mis cosas, a ver si alcanzo. Eres el primer, güey. Ah, güey, ya marqué tendencia, ¿verdad? Ichi Batman, no. Después de él ya todos se van a querer morir, güey. Sí, güey, ya no va a ser tan divertido, porque ya no va a haber reto. Maldita sea. Rip Batman. No mames, ¿en serio soy el primero, güey? Sí, cabrón. No mames, qué mierda. Bueno, ahorita les platico otra muerte. Como quieran o todos, han sido, este, o sea, no han sido tan arriesgados, güey. Muchos han estado nada más aquí construyendo o como el viner haciéndose pendejos de que haciéndose un potreo de iglesia. O cosas así. O sea, tenías un chingo de cosas que ya me chingue, cabrón. ¿Ya te las chingaste? No, pues, ¿qué crees que aquí qué? ¿De qué vive uno? De aquí, ya hice un camino para que puedas bajar. De raza, necesitamos un chorro, un chorro de piedra quemada. Es que no sé dónde estás, güey. No, por aquí no está, güey. Oigan, si encuentran, si encuentran carbón, este, se los agradecería también, si por ahí andan. Sí, sí. Sí, ajá, entonces ella... Ah, bueno, sí. Le preguntamos cuál era su posición sexual favorita a lo que ella respondió, la de perrito, güey. Ay, caray. Ay, caray. Qué honda. A lo que nosotros también dijimos. Ah, caray. Bueno, Tumtum tuvo otra expresión, pero... Ah, mira, aquí hay rieles a huevo. Sí, Tumtum, Tumtum ya se la engolosinó toda. Tú tú ya se imaginó, ya le dijo, oye, ya te imaginé, ya, 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 sí, de cuates, ¿no? Sí, Tumtum ya la traía de cachete contra la pared, güey. Sí, güey. Pues qué conversaciones tiene, muchachos, qué pedo, güey. Pues es que estamos en una granja, güey, qué chingados quieres que conversemos. Mejor hay que hablar de posiciones, ¿no? En vez de hablar de veces entre hombres. Sí, exacto. De veces entre hombres, a posiciones sexuales, pues prefiero posiciones sexuales. ¿Dónde estás, puta madre? Sexuales. A ver, o sea, pues vamos a tratar de construir ese pinche faro. Este, no me lo voy a volar de ningún lugar, pero necesito un chingo de materiales. ¡Dónde está, güey! Y como buen faro, pues debe de ir, debe de ir por acá, por este lado. Más yo ni me acuerdo dónde estaba la puta salida, güey. Estoy dando vueltas a lo pendejo. Que es donde está mi pinche barquito. No mames, con este barco, Raz, está tan pinche pro el barco. Güey, no puedo agarrar. Ay, pinche pede, güey. ¿Qué no puedes agarrar, puños? Las pinches rieles que perdió el culero este. ¿Cómo que no los puedes agarrar? Tiene un chingo de mamadas y quito cosas y agarra a otra mamada que está aquí tirada. Pues sube, güey, deja las pinches cosas. Sí, güey, como los pendejos, güey. Por eso, ahí estábamos diciendo que el güero nomás se quejaba, güey. Sí, güey. No es un güey que disfrute la vida, güey. ¿Por qué no la disfrutas? ¿Por qué no disfrutas la vida, güey? Si la disfruto, soy bastante feliz, güey. ¿Eres feliz? Soy feliz, soy feliz. ¿Consideras que este es el momento más feliz de tu vida? Sí, podría ser. ¡Hala, güey! Aquí se donde chingas estoy, güey. Es así como en la serie de Alcanado Animal. Si ahí viene un puto brujo y yo sin ninguna puta espada, ya valió verga. ¿No has recuperado tus cosas? No, güey. Si ahí viene un pinche brujo, güey. ¡No, brujo! ¡Quítate de aquí, pendejo! ¡No, mami! ¡Sacó la botella! ¡Sacó la botella! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya valió verga! ¡Valió verga! ¡La botella, no mami! Segunda muerte del Fede Cracket. ¿Vas a morir otra vez? Eh, no, porque esa madre te quita la vida, pero... ¿Vas a ser el primer en morir y morir dos veces? Al parecer sí. Sí, exacto. Bueno, dos veces morí en esta serie. Ya va a ser la última. Voy a esperar, güero, que traiga mis cosas. Ya, ya recup... No, mami, los dejé en el cofre, güey. ¿En qué cofre lo dejaste? Mi madre, baja por ellas. No mames, Fede. ¿Y así querías ganar el noob más hardcore? No, mames. Perdí pollo, güey. Perdí... Bueno, te están haciendo Iron aquí. ¿Qué opinan de esa serie, muchachos? Pues que... Pudo haber continuado, güey. Estaba chingona, la neta. Pudo haber estado muy verga. La gente, la gente... La gente pide el regreso, güey. Le implora, güey. Sí, ya hay... Estaba muy chingona, güey. La neta es que sí. Pues ya hay como que un... Algo de farming, ¿no? Ustedes hacen un noob más hardcore. Ah, pero el farming es como que... No, pero ese es el SA, güey. Ese es la empresa. Sí, sí, sí. Este es más como que para platicar, güey. Oye, Alka. ¿Qué pacho? Los diamantes que están aquí, ¿me los llevo? Son los que tú encontraste. Sí, güey. Sí, de una vez. Yo pregunto. Me vayan a decir que me los chingué. Y que ya sabes cómo es la gente. Sí, como que ya saben que esos diamantes no eran válidos para el reto. ¿Entonces sí me los llevo? Sí, güey. Porfa. Ah, verga. Y son un vergo, güey, ¿eh? ¿Cuántos son? Espérate, los sigo cavando. Ay, güey. ¿Y a ti te gusta cavarla? Me gusta. Oye, güey, mientras tú vas por los rieles, que yo creo que no va a ser bueno arriesgarme. Son nueve. ¿Qué quieres que haga? Ah, la verga, ¿neta? Güey. ¿Y qué más puedo ayudar para hacer las dos? Ah, pues puedo conseguir iron, ¿no? Para el carrito. Puede ser iron. La montaña rusa, este... Lleva redstone y oro, también. Ajá. Ya que necesitan impulsar el carrito, debe tener un impulso. Entonces voy a minar. Entonces ese con ogro. Este... Pues puedes poner la estructura, güey. Hay un chingo de... Ahorita que bajé, sí había un chingo de iron y redstone, o sea, no... No va a estar buscando, pues. Eso si encuentras donde era. Pues si la gente dice, ah, no mames, yo estaré mitando. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es mitar? ¿Mitando? ¿Mitar? Yo mito, ¿tú mitas? De... de mitán. Espérate que es un concepto muy bueno, Fede. Voy a mitar. Voy a mitar. Está chido. Huevos, pinche zombie huevo. Oh, 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 oh. Oh, no mames. Oh, me cagué, güey. Es que va a haber otro muertito. No mames, me cagué. Este es el video de los likes, güey. Tienes que... Tienes que tendrán que aquí estás sintiendo a los dos peores loops del mundo, güey. Güey, me caí de la escalera y me alcancé a agarrar de la escalera un cuadrito antes de caer al piso, güey. Decía, decía un comentario, es que me desespera a ver por qué son tan nubes y no sé qué. Digo, güey, o sea, quiere ver profesionales, el vato quiere divertirse. Porque hay gente que ya no se divierte, güey. Sí, güey, hay gente que odia este pez. No lo han notado, si hay raza que odia, güey. Sí, güey. O sea, el vato odio ver videos, pero no los puede dejar de ver en todo el puto día. Yo creo que por eso lo odia, güey. Este, ya no encontré rieles. Pero encontré a Iron. Pues con Iron, con Iron los hacen. Ahora solo falta encontrar de nueva cuenta la salida, tío. La salida, tío. Eso sí va a ser un poco complicado, ya que tú mejor pico para arriba y así salgo, güey. Ahí está. Yo soy, me dicen el GPS. Aquí tengo otro riel, mira. Ahí está otro riel. Me dicen el GPS. Aquí, güey. Obviamente no va a ser un puto faro totototote. No me quiero pasar tres episodios haciendo un pinche faro. Pero si unos dos de perdido. Oh, mira, me encontré un cofre, güey. Que no tiene nada. Pero tiene un carrito. Me puedo llevar el carrito. Sí, güey. Entonces, ¿para cuándo no más hardcore? ¿O va a pasar como el peluza Caligari? ¿Nunca regreso? ¿Nunca regreso? No, yo creo que sí. Podría regresar, pero como el primero. El primerito, ¿no? Sí, mejor evitamos la competencia tan hardcore de hacer dos equipos y mapas y la madre y que seamos tantos. Este... El primerito estaba chido. Yo disfruté mucho el primerito. Y ya, ajá. Como el primerito. Aquí me rieles. Voy a llevarles. Llévatelos, papito. Tú hagas lo que quieras. Vamos a hacer esa montaña rusa muy OK. Y ya, pues, los que participen, pues, depende de disponibilidad de raza. Para que no se pongan... Ay, no lo van a invitar porque destruyó todo el coto, ¿no? Tal vez... Tal vez iba a estar o tal vez no. Pero es que el coto ya no juega a Minecraft. Para jugar, nada más. Exacto. No le vamos a invitar al coto porque no tiene tiempo de jugar, güey. Exacto. Ya, ya... O sea, nosotros pensamos eso. Ya sabes lo que estábamos esperando para no invitarlo, ¿no? Que se pusiera a jugar otra pinche cosa y nos dejara en paz. No, pues, a ver quién... Por ejemplo, el Skashuc ya no puede grabar. Ya tiene exclusividad. Sí. Hay que pagarle. La neta está bien pinche caro ese güey. Y luego pagarle seguridad. Luego se lo madrean. No, pues, no. Así no se puede, Rosa. Sí, es cierto. ¿Qué te dicen? Se lo madrean, ¿verdad? Sí, güey. Los que eran fans de Skyshock y que vieron que le partieron su madre, ¿qué han de pensar, güey? ¿Qué es un pendejo? Si te parten tu madre o si a mí me parten mi madre. Ah, este... Fuiste... ¿Cómo se llama? Te comportaste, güey. Te comportaste a la altura. No te rebajaste. Exacto, no te rebajaste. Pero Skyshock sí es un pendejo. ¿Dónde te pongo el carbón, Alca? En donde está el pinche carbón, nega. Pues sí, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si sí sabías así como que qué pedo. Puede ser, dicen que ahí está bien. Igual es poquito, pero pues uno saca lo que puede. Ya no hay más carbón. No, yo no sé, güey. Yo creo que si llega un cabrón a partir de mi madre así en un evento en público, igual yo no haría nada. ¿Qué pedo? Hay un pinche fantasma, me está pegando, güey. ¿Fantasmas? Hay fantasmas aquí, güey. Sí, güey. Me voy a meter a la casa y aquí voy a quedar, güey. ¿Cómo le hago para que el fantasma se vea? ¿El fantasma se vea? ¿De qué verga hablas? Güey, había un fantasma que me estaba pegando. Solo se veían unos ojitos y una boca volando, güey. No, para mí. Oh, un zombie. Sí, un zombie invisible. Algo así. No sé. Y para mí es un fantasma eso. No se puede revelar, güey. O sea, ¿tú es como lo mato? Este... No lo sé. Chíñatela, güey. Dile groserías. Dile groserías, ándale. Dile pipí, popó. No, por eso me metí a la casa mejor. Dije, ya, aquí en mi casa es mi círculo vital. Y aquí nadie me traspasa. ¿Unda vital, tío? Solo tengo... Aquí están los para hacer el iron, ¿verdad? ¿Ustedes qué harían, muchachos? Si llega alguien y les quiere romper su madre, están en pleno evento. No, pues no hago nada, güey. ¿Te harías bolita? Pues no bolita, pero sí, este... No hago nada, güey. Yo depende de la edad. Si ya es mayor, sí le parte su madre. ¿Ah, sí? Ah, sí. No mames, no eres pendejo tampoco. Pero es whatever, güero, güey. ¿Cómo te vas a rebajar? A comportarte como el animal que va a llegar a pegarte, güey. Pues yo siento que no es rebajarte. Es como el... Pues te quisiste ver bien verga y mira. ¿Qué pasó ahí? Pero no sé. O sea, es que yo no me dejaría que me partían mi madre, güey. O sea, yo me sentiría más pendejo si dejo que alguien me parta a mi madre. Sí, abuelo. Creo que aquí morí. Ahí hay un chingo. Ah, sí, aquí morí, güey. O sea, no es como que... Ah, soy bien verga. Dejé que me pegaran. Pues no. Eso sí, güero. Eso sí. O sea, igual y me pongo el pedo y también me parten mi madre, ¿no? Ah, güey. Pero pues mínimo no fue como de... Pues sí, haz lo que quieras. Párteme mi madre. Mira, tienes a tu hijo, güero. Dice, eh, te cogiste a mi mamá. Es que yo creo que... Tampoco el sketchbook la vio venir, ¿no? No, pues obviamente no. No, pues que el sketchbook es pendejo, güey. Ya habíamos quedado eso. Eso sí. Pues mira, como quiere el que nada debe nada teme, ¿no? Entonces como nosotros no nos andamos cogiendo a las mujeres de nuestros amigos. Digo, ¿no? Por decir un ejemplo. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Pues sí. Así que yo me siento muy seguro todo el tiempo. Por decir algo, ¿no? No estamos diciendo nada. Sí, sí, nada más es un ejemplo. Es un ejemplo. No, nadie tiene que venir a partirme de mi madre si no me he cogido a nadie, ¿no? Exacto. Ay, puto creeper. No decía tu razón, no, no crees esa mamá. Es un chisme nomás, mío. Chisme, chisme del capón. Ay, güey, ustedes ataquen al pinche tío de Skyshok. Ah, culero, te cogiste a la vieja de ese cabrón. Para que se arme otra vez los pinches vergasos. Voy a esconder algo aquí para que no me regañen. Sí, sí, sí. Ya no encontré a Aaron. Bueno, voy a subir. Sube, 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 Pelayo. Oh, man, estas pinches escaleras internas de este pedo. A ver, creo que aquí espero y creo poder subir. Ay, los monstruitos. Ah, güey, exacto, güey. Yes. Pérega, güey, yo no me acuerdo por dónde subir. Era por aquí. Chefe. Estás muy cagado, güey. Estás muy cagado. ¿Cómo subiste, güey? ¿Cómo lo hiciste, güey? No sé dónde estás. En la mina. Encontré varias redes. Por las escaleras para subir. ¿No has podido subir? No, sí, es que estaba buscando y apenas estoy haciendo esfuerzos para subir. Pero ahora sí ya no encuentro para dónde. O sea, no puede subir. Exactamente. En pocas palabras. Si lo quieren ver así de simple, pues sí, ¿no? Pero hay mucha historia dentro de las cosas que ustedes no saben, güey. Vale, verga, para un chingado Cés. Y ahorita, pum, Fede ha muerto. Fede ha muerto. Por tercera vez. Verga, Fede. Y el servidor me saca. ¿Necesitabas carbón, verga, copone, o ya no necesitas? ¿Te sacó el servidor? No. Ah, este, carbón. Sí, güey, sí, 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 es útil. Lápiz azul, igual, lo que hay en lo que se encuentren. Yo dejé ahí en el cofre un chingo de cosas porque traía el Fede. Ahí me encontré el cofre. La verdad es que no estamos en tiempos de abundancia, güey. Así que lo que agarren es bueno. Bueno, pues ya tengo 41 reales. Faltan más, ¿verdad? Pero sé lo que hay ahorita. No, yo tengo muchos, güey. Es que yo no veo Un cubo de rieles Voy a ver si están en iron Oh, vaya Qué inteligente es ahí Ah, mira, estoy viendo a Werber Yo aquí tengo más Si necesitas los tres en mi comentario Tengo 60, 70, 87 Ojalá y no, porque no te los quiero dar La verdad, pero tú me dices No, pues ahorita empezamos a trabajar Con esto, Gallo, y ahorita si se requieren Pues ya te aviso Tengo yo 22 Tengo iron tambor A ver si el güero tiene los mismos dotes artísticos Que su señor padre No, hombre, ya va a llover ¿Y cuándo la serie Cuando giró el güero? Este, le tengo que llevar la compu Ah, se la ibas a regalar, no, la que tienes ahorita Sí, güey, pero no he podido ir Ah, solo es cosa De llevarle la compu, la viejita Ajá, exactamente O sea, que culero es su papá Y le va a regalar lo viejo, güey Y, güey, regálale cosas chingona Con los millones Con los millones de dólares que ganas, güero Hombre, pues cuál Bueno, creo que tendré que aplicar la coreana No tengo ni para ir al table cada semana No me alcanza No me alcanza Cuánto es lo más que te has gastado en un table dance, güero Oh, mames Ah, pues una vez Ay, ahí le iba a cagar Fui solo Una vez fui solo Bien Está más triste que digas fui solo, güey A que quemes a alguien, la neta Bueno, una vez fui con... ¿Qué será, güey? ¿El Jorge? ¿El Checo? ¿El quién? Son unos compas que tengo Ok El Checo, ¿no? El camarógrafo Sí, el Checo No, una vez fui Y, este... Oye, acá Estoy subiendo a las malas por arriba Pero creo que va a salir una madre de... De... Se escuchan un chingo de vacas Si no, le quiero cagar, güey Ah No, 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 no Entonces, espérate, 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 güey No, te hago tu pena No, mames Eso estaría muy cagado No, mames Atinarle, güey Ah, huevo No, güey, si latinas La neta, mi respeto, güey Pero en él No me arriesgo, güey Está ¿A dónde iba a llegar, acá? Escuchan un chingo Ahí es donde está mi granja de vacas, güey Esa madre da carne y piel a lo locollón Ok A lo locollón Chax Entonces, vente, vente Te voy a dar rieles para que me ayudes a hacer la... Yo creo que sí iba a ir allá, ¿eh? ¿Dónde se le transportó? Aquí, ¿dónde está él? Oye, hombre tan atinado Se hacemos fuera, ¿verdad? De los... Sí De los diámetros de tu habitación, casa, habitación Pues, donde quieran, güey Donde quieran O sea, pueden utilizar, aprovechar que hay montañas Sí, güey Si escuchaba todo lo que estoy escuchando ahorita Iba a caer aquí, güey Sí, güey Bueno Porrasita, hasta aquí vamos a dejar este episodio de la pinche serie Vamos a ver qué es lo que hacen estos muchachos Pues, lastima que el Fede ya murió dos veces ¿Tres veces? ¿Cuántas veces has muerto? Dos, tres Dos, ¿no? Dos veces Bueno Vamos, esperemos que muera una vez más en el siguiente episodio ¡Los vemos, gente! Así que ustedes pongan en los comentarios Hagan sus apuestas ¿Cuántas veces va a morir más el Fede? Y, bueno Los canales de mis carnalitos en la descripción Ya saben que tienen su perspectiva Si quieren ver cómo se muere el Fede O el güero que dice que encontró mágicamente nueve diamantes Bueno, no, son las hipotecías Ah, bueno Entonces, sí, sí los encontré Ay, pinche oro pendejo Cómo no se venden, ¿no? Exacto No te vendes, güey No mames Ay, no mames Esa trampa Veanme Bueno Rosa, nos vemos Nos vemos Y qué chingada la de perrita Se te quedó todo el video, güey Ya lo sabía Ed photocGU έχ Nowadays off Y 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